¡Vamos! ¡Ajite gente! ¡Ajite! Y si es con este flow que te doy, doy, que querés mi hermano, te golpeo, yo me fumo un shot, ey, va certero, esto te debilita, con o sosego, para todo el mundo siempre vas a ser un cegollita, ey, esto es un chaquete, esto es un lento, no podés, te rompo el ojete, con el dialecto, pero aunque la bizarrere, es como que este no la leen. Yo, 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 ey, te voy a matar con estos versos singulares, y si querés también las puntetes vienen plurales, querés competir conmigo para ser sincero, yo soy un remisero y voy a andar haciendo mala party, que en verdad querés contarme a mí, cada vez que rimo, tengo demasiados flow hermano, siempre me aproximo, en realidad cada vez que viene desgose, no me hagas así, son las sombras de exploser, después me hablas a mí, de ese cegollita, clavo todas las palabras con flow, lo limita, en serio, te voy a matar, soy una cebollita, porque hijo de puta te voy a hacer llorar. Tengo demasiado estilo, te mato potente, querés competir conmigo y con tu gente, en serio, vos ganaste la madriguera, en la confe que hoy en día le sube el ego a cualquiera, así es como entro, te mato siempre, querés competir con este flow, verás potente, en serio, limita, en serio, limita, y lo que te duele es que le pongo tu compañero de aquí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Enténdelo, tres, uno, dos, tres, cuatro. Tendés a pegarle el pinzo tremendo novato. No entiendes, no te pegas el golpe Quieres competir con ese plover, a lo absorbe En serio todo ese plover, hermano, va rimando Estos flores rojos, pensar que me estás intimidando Por rimar, voy sonando distinto sobre el pinto Toda la calidad es distinto En serio, hermano, vos estás tomando un tinto Mientras yo quiero un mensaje y no solo un ringtone Pinto, cable soy cinto, cable voy Quieres competir con las palabras, un salto todo Cada vez que rimo me aproximo, hermano Vos ganaste una madriguera, hoy soy yo y el que la gano En serio, hermano, se desespera Cambio Ya, guachín, el skinny te rompe en parte Ganar la madriguera, el sueño de este pobre rapper ¿Qué querés, mi hermano, si tu novia me la chupa en cuclilla? Vos hoy vas a morir de rodilla Yo haciendo malabares, este el remisero Que se persigue y baja la ventanilla ¡Eh, guachín, esquina, vos te parto! Hago malabares, rap, guachín ¿Qué sabés de arte? ¿Entendés que puedo anestesiarte? Esto te disgusta Soy la sombra de prócer, hasta la sombra de prócer A vos te asusta ¡Eh, así que no hablés de él! Porque bueno, vos sabés que en esto ya te partió Decime en el tiempo que me fui del viaje ¿Cuál de todos los abandijas fue el que te cogió? ¡Eh, broda, te ejecuto! Vos sos alto, puto, no tenés culto Ey, vos sabés que es el culto Uno, dos, tres, cuatro, te parto Y ya sabés que... ¡Eh, chumapaca! ¡Eh, chumapaca! ¡Eh, chumapaca! ¡Eh, chumapaca! ¡Eh, chumapaca! ¡Réplica! 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 ¡Schumapaca! ¡Toda, grita! ¡Eh, chumapaca! ¡No tengo ni idea todavía ¡Jaw,ergia! ¡Segú, segú, 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 seguú! Pero bueno, vos sabés que en esto te atreviste Contra el esquí ni te caíste Puede ser que vos antes fuiste No ganaste las madrigueras, las cinco que llegaste a la final Vos las perdiste Diste todo, pero no diste nada Es que quede en mis manos y salen rimas improvisadas Son parrafadas Y en estos párrafos te dejo en la nada Pero este es Nadal O es como el mago Coria Pero yo soy ese mago que deshago Y pobre vago se quedó sin gloria Sabés que en esto te atrevisto No podés con esto porque es más sencillo Vos sabés que yo no calo de una lata Tengo un arma, los besos y calo del gatillo Puede ser que no tengo una faca Vos sabés que esta voz te saca Y bueno, esto empieza Acá llega el caos solamente para... Con una rima te asesina y ves que bajo Clavo todas las palabras y sílabas que encajo Con flow, verás que yo te rajo En la final con pro se tipo desde abajo Faneando la froncetajo Soy cualquier hermano, te mato muy siempre Quieres competir con este flow, es más potente En serio se ríe, como clava la palabra niña Quieres competir con este flow, dejame que te guíe Para que aproxime y rime, para que lo clave guine Quieres competir con este flow, es de los récord guine Hueco guine Quieres competir con este flow, yo te penetro y me río De vos, sos de bro, dile No podés con este estilo Cada vez que entro a rimar hermano, yo lo hago tranquilo Tengo ese flow, hermano es de entre ríos Te estás riendo que hay un espejo atrás mío Te estás riendo de tus caras, payaso Anda a ser malabares, sos un fracaso Quieres competir con este flow, a lo que se pueda Hablando de la ventanita y te doy la moneda 3, 2, 1 Pasa aquí Muchachos, aplausos